Vamos a ver que se cuece Discordia, ok No está mal, a ver si tenemos un poquillo de suerte con los matchups Y ya está Voy a hacer que no nos pendan breathplay seguramente, ¿no? Tuna Mulan No deberíamos estar excesivamente mal Pero bueno, he visto mejor en matchups Lo bueno es que me puedo hacer Pendan breathplay Y luego ir a por divines Poli Y probablemente me tenga que hacer esto, ¿no? Es la ruleta, correcto Me subo el 3 Para tirar más habilidades, no es worth con esta mierda, ¿no? O si es No, ¿no? Mulan con Marco de Master El diablo, es verdad Ya me jodería, ¿eh? Tener que jugar 10 games mínimo con esa mierda Y encima yo me la tuve de comer contra un Gardez, tú Y lo peor Es que voy a haber ganado Creo No me acuerdo muy bien de la partida Pero me dio trole, ¿no? Bueno, está bien, sí, está genial No me jodas Que he fallado, tío Me estoy fusionando con la silla Hace calufas, ¿eh? Yo lo voy a matar Yo, Lucas Pinchas a la gacienda con esos 21, brother Como quita esta mierda, ¿no? La Medi, por lo que sea, no la ha salvado Que buen matchup, tío El Paoso le puede ganar si a por encima Cosa que ya no va a ir en toda la partida Y le puedo gaitar a mi radio ¿Juegos ahí con marquitos? Posiblemente Prácticamente hay 10s que no había jugado en la ruleta Que va, solo hay los que tenga maestría uno Tampoco quería hacer tanto ridículo Me ha tocado con un Artemis que no he jugado en... Que no he jugado en 7 años Así que... Prácticamente es lo mismo Pero por lo menos que... Sabes lo que haces, ¿sabes? ¿En qué queda el torneo? Pues estoy dejando un poco de tiempo Para que la gente vote Y luego cuando viniera más peña Pues decir a ver que... A ver que más querían Pero... De momento va ganando el 3 vs 3 Siegue random, creo Tiene que votar más peña O sea, han votado como 200 o así Pero vamos Vale, el dios que me lo ha jugado Pues no sé Habrá dioses que no tenga ni con maestría O sea, que no los he tocado siquiera Y lo voy a tocar, ya te lo diré Vale, bien, buena kill Igual cuando se haga la defensa ya es muy tarde Para él Y no me podré aguantar un combo Así que... Vamos bien Pero puede ser que el late Si mi playeo o lo que sea Espera no llegar, la verdad Que tenga suficiente penetración Para matar, ¿no? Esperamos Vale, vale, vale Joder Medio raro, ¿no? De hecho Como que la ulti se medio buguea a veces Bueno Este tío, por lo que sea, pues No sé, cuando alguien tiene un marco de máster Intento darle un voto De confianza, ¿sabes? Y decir, vale, este tío No va a ser tan malo Pero... pero no ¡Ay! Diablo, perdón ¿Qué dice Ángel? ¿Alguien sabe Si con... Si con mi salto Me quito el target De la torre? No No Sí Va Bueno, alguien está mintiendo Muchos de los 10 es que no juegan a My World Glasticidad Ah, ahora lo miro Si quieres hermanos yo lo voy a matar yo alfredo voy a pasar la semana por esos 8 pero igual en el fénix, es que me da miedo el fénix quita mucho ostias podría haber saltado a través del blue pero pensaba que lo podía matar ¿hacemos porras? ¿cuántos dioses tienes que hacer por siempre? yo digo 20 ah, no creo que tantos, cabrón a lo sumo 12 gracias sortugo tú también te ves bien diablo, se ha pillado doble defensa instantáneo, cabrón no, no lo sumo Joder, a ver si me vomito encima, cabrón ¿Por qué tiene tanto daño, tío? ¿Qué está pasando exactamente? No, 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 no Dios, qué pesado, tío Solo que me daba miedo de ley, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero por qué te giras, tío, has cuajado De mala play que era, casi le sale bien al cabrón A mí me están grabando Pero si me he salido, cabrón Hola Que me ha metido otra hostia Un serrucho Puede estar complicado el game, eh A ver si lo mato que no tiene ulti ahora No, 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 no No, 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 no Este personaje es muy aburrido para jugar en duel No se pueden meter el Doctown Oh, ya Eso es bastante malo, la verdad que ya he fallado ese ulti Pero bueno, ya tengo Soul Reaver Va por triple defensa, curioso Esto se te rolle Pilla a Shell Tú por lo que sea no has visto mucho en mis directos, ¿no? No, 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 no Ah, coño, que es el Pedroja Pensaba que era, como tenía el mismo nombre O sea, el mismo color, perdón Pensaba que era el chaval este que Que dijo que no estaba mucho por lo que sí Pero que me seguía mucho tiempo Pero bueno, sí, un clásico de Pedroja No, no es que no Diagólico Vaya, vaya metralleta, cabrón La discordia con el Con el 3, ¿eh? Bueno Bueno No cocuyo No No Gracias por ver el video.